Sexta parte, capítulo 1 Empezó para Raskolnikov una vida extraña. Era como si una especie de neblina le hubiera envuelto y hundido en un fatídico y doloroso aislamiento. Cuando más adelante recordaba este periodo de su vida, comprendía que entonces su razón vacilaba a cada momento y que este estado, interrumpido por algunos intervalos de lucidez, se había prolongado hasta la catástrofe definitiva. Tenía el convencimiento de que había cometido muchos errores, sobre todo en las fechas y sucesión de los hechos. Por lo menos, cuando, andando el tiempo, recordó y trató de poner en orden estos recursos y después de explicarse lo sucedido, solo gracias al testimonio de otras personas pudo conocer muchas de las cosas que pertenecían a aquel periodo de su propia vida. Confundía los hechos y consideraba algunos como consecuencia de otros que solo existían en su imaginación. A veces le dominaba una angustia enfermiza y un profundo terror. Y también se acordaba de haber pasado minutos, horas y acaso días, sumido en una apatía que solo podía compararse con el estado de indiferencia de ciertos moribundos. En general, últimamente parecía preferir cerrar los ojos a su situación que darse cuenta exacta de ella. Así, ciertos hechos esenciales que se veía obligado a dilucidar le mortificaban y, en compensación, descuidaba alegremente otras cuestiones cuyo olvido podía serle fatal, teniendo en cuenta su situación. Svidrigailov le inquietaba de un modo especial. Incluso podía decirse que su pensamiento se había fijado e inmovilizado en él. Desde que había oído las palabras claras y amenazadoras que este hombre había pronunciado en la habitación de Sonia el día de la muerte de Catalina Ivanovna, las ideas de Raskolnikov habían tomado una dirección completamente nueva. Pero, a pesar de que este hecho imprevisto le inquietaba profundamente, no se apresuraba a poner las cosas en claro. A veces, cuando se encontraba en algún barrio solitario y apartado, solo ante una mesa de alguna taberna miserable, sin que pudiera comprender cómo había llegado allí, el recuerdo de Svidrigailov le asaltaba de pronto, y se decía, con febril lucidez, que debía tener con él una explicación cuanto antes. Un día en que se fue a pasear por las afueras, se imaginó que se había citado con Svidrigailov. Otra vez, se despertó al amanecer en un matorral, sin saber por qué estaba allí. En los dos o tres días que siguieron a la muerte de Catalina Ivanovna, Raskolnikov se había encontrado varias veces con Svidrigailov, casi siempre en la habitación de Sonia, a la que iba a visitar sin objeto alguno y para volverse a marchar enseguida. Se limitaba a cambiar rápidamente algunas palabras triviales, sin abordar el punto principal, como si se hubieran puesto de acuerdo tácitamente en dejar a un lado de momento esta cuestión. El cuerpo de Catalina Ivanovna estaba aún en el aposento. Svidrigailov se encargaba de todo lo relacionado con el entierro y parecía muy atareado. También Sonia estaba muy ocupada. La última vez que se vieron, Svidrigailov enteró a Raskolnikov de que había arreglado felizmente la situación de los niños de la difunta. Gracias a ciertas personalidades que le conocían, había conseguido que admitieran a los huérfanos en excelentes orfelinatos, donde recibirían un trato especial, ya que había entregado una buena suma por cada uno de ellos. Después dijo algunas palabras acerca de Sonia, prometió a Raskolnikov pasar pronto por su casa y le recordó que deseaba pedirle consejos sobre ciertos asuntos. Esta conversación tuvo lugar en la entrada de la casa, al pie de la escalera. Svidrigailov miraba fijamente a Raskolnikov. De pronto bajó la voz y le dijo. Pero, ¿qué le pasa a usted, Rodion Romanovich? Cualquiera diría que no está usted en su juicio. Usted escucha y mira con la expresión del hombre que no comprende nada. Hay que animarse. Tenemos que hablar, a pesar de que estoy muy ocupado tanto por asuntos propios como por ajenos. Oiga, Rodion Romanovich, le dijo de pronto. Todos los hombres necesitamos aire, aire libre. Esto es indispensable. Se apartó para dejar paso a un sacerdote y a un sacristán que venían a celebrar el oficio de difuntos. Svidrigailov lo había arreglado todo para que esta ceremonia se repitiese dos veces cada día a las mismas horas. Se marchó. Raskolnikov estuvo un momento reflexionando. Después siguió al sacerdote hasta el aposento de Sonia. Se detuvo en el umbral. Comenzó el oficio. Triste, grave, solemne. Las ceremonias fúnebres le inspiraban desde la infancia un sentimiento de terror místico. Hacía mucho tiempo que no había asistido a una misa de difuntos. La ceremonia que estaba presenciando era para él especialmente conmovedora e impresionante. Miró a los niños. Los tres estaban arrodillados junto al ataúd. Polesca lloraba. Tras ella, Sonia rezaba, procurando ocultar sus lágrimas. En todos estos días, se dijo Raskolnikov, no me ha dirigido ni una palabra ni una mirada. El sol iluminaba la habitación y el humo del incienso se elevaba en densas volutas. El sacerdote leyó, concédele, Señor, el descanso eterno. Raskolnikov permaneció en el aposento hasta el final del oficio. El pope repartió sus bendiciones y salió, dirigiendo a un lado y a otro miradas de extrañeza. Después, el joven se acercó a Sonia. Ella se apoderó de sus manos y apoyó en su hombro la cabeza. Esta demostración de amistad produjo a Raskolnikov un profundo asombro. ¿De modo que ella no experimentaba la menor repulsión, el menor horror hacia él? La mano de Sonia no temblaba lo más mínimo en la suya. Era el colmo de la abnegación. Esta era, por lo menos, la explicación que Raskolnikov daba a semejante detalle. Sonia no desplegó los labios. Raskolnikov le estrechó la mano y se fue. Se habría sentido feliz si hubiera podido retirarse en aquel momento a un lugar verdaderamente solitario, incluso para siempre. Pero, por desgracia para él, en aquellos últimos días de su crisis, aunque estaba casi siempre solo, no tenía nunca la sensación de estarlo completamente. A veces salía de la ciudad y se alejaba por la carretera. En una ocasión incluso se había internado en un bosque. Pero cuanto más solitario y apartado era el paraje, más claramente percibía Raskolnikov la presencia de algo semejante a un ser, cuya proximidad le aterraba menos que le abatía. Por eso se apresuraba a volver a la ciudad y se mezclaba con la multitud. Entraba en las tabernas, en los figones, se iba a la plaza del mercado, al mercado de las pulgas... Así se sentía más tranquilo y más solo. Una vez que entró en uno de estos figones, oyó que estaban cantando. Anochecía. Estuvo una hora escuchando e incluso con gran satisfacción. Pero al fin una profunda agitación volvió a apoderarse de él y le asaltó una especie de remordimiento. Aquí estoy escuchando canciones, se dijo. ¿Pero es esto lo que debo hacer? Además, comprendió que no era este su único motivo de inquietud. Había otra cuestión que debía resolverse inmediatamente, pero que no lograba identificar y que ni siquiera podía expresar con palabras. Lo sentía en su interior como una especie de torbellino. Más vale luchar, se dijo. Encontrarse cara a cara con Porfirio o Esvidrigailov. Sí, recibir un reto. Tener que rechazar un ataque. No cabe duda de que esto es lo mejor. Después de hacerse estas reflexiones, salió precipitadamente del figón. En esto acudió a su pensamiento el recuerdo de su madre y de su hermana, y se apoderó de él un profundo terror. Fue esta la noche en que se despertó al oscurecer en un matorral de la isla Kretowski. Estaba helado y temblaba de fiebre cuando tomó el camino de su alojamiento. Llegó ya muy avanzada la mañana. Tras varias horas de descanso, le desapareció la fiebre, pero cuando se levantó eran más de las dos de la tarde. Se acordó de que era el día de los funerales de Catalina Ivanovna y se alegró de no haber asistido. Anastasia le trajo la comida y él comió y bebió con gran apetito, casi con glotonería. Tenía la cabeza despejada y gozaba de una calma que no había experimentado desde hacía tres días. Incluso se asombró de los terrores que le habían asaltado. La puerta se abrió y entró rasumiquine. «¡Ah, estás comiendo! Luego no estás enfermo!» Cogió una silla y se sentó frente a su amigo. Parecía muy agitado y no lo disimulaba. Habló con una indignación evidente, pero sin apresurarse ni levantar la voz. Era como si le impulsara una intención misteriosa. «Escucha», dijo en un tono resuelto. «El diablo os lleve a todos y no quiero saber nada de vosotros, pues no entiendo absolutamente nada de vuestra conducta. No creas que he venido a interrogarte, pues no tengo el menor interés en averiguar nada. Si te tirase de la lengua, empezarías, a lo mejor, a contarme todos tus secretos y yo no querría escucharlos. Escupiría y me marcharía». He venido para aclarar, por mí mismo y definitivamente si en verdad estás loco. Pues has de saber que algunos creen que lo estás. Y te confieso que me siento inclinado a compartir esta opinión, dado tu modo de obrar estúpido, bastante villano y perfectamente inexplicable, así como tu reciente conducta con tu madre y con tu hermana. ¿Qué hombre que no sea un monstruo, un canalla o un loco se habría portado con ellas como te has portado tú? En consecuencia, tú estás loco. ¿Cuándo las has visto? Hace un rato. ¿Y tú? ¿Desde cuándo no las has visto? Dime, te lo ruego, ¿dónde has pasado el día? He estado tres veces aquí y no he conseguido verte. Tu madre está muy enferma desde ayer. Quería verte y, aunque tu hermana, ha hecho todo lo posible por retenerla, ella no ha querido escucharla. Ha dicho que si estabas enfermo, si perdías la razón, sólo tu madre podía venir en tu ayuda. Por lo tanto, nos hemos venido hacia aquí los tres, pues como comprenderás, no podíamos dejarla venir sola y por el camino no hemos cesado de tratar de calmarla. Cuando hemos llegado aquí, tú no estabas. Mira, aquí se ha sentado. Y sentada ha estado diez minutos, mientras nosotros permanecíamos de pie ante ella. Al fin se ha levantado y ha dicho, si sale, no puede estar enfermo. La razón es que me ha olvidado. No me parece bien que una madre vaya a buscar a su hijo para mendigar sus caricias. Cuando ha vuelto a su casa, ha tenido que acostarse. Ahora tiene fiebre. Para su amiga sí que tiene tiempo, ha dicho. Se refería a Sonia Simonovna, de la que supone que es tu prometida o tu amante. No sabes si es una cosa u otra. Y como yo tampoco lo sé, amigo mío, y deseaba salir de dudas, he ido enseguida a casa de esa joven. Al entrar veo un ataúd, niños que lloran y a Sonia Simonovna probándoles vestidos de luto. Tú no estabas allí. Después de buscarte con los ojos, me he excusado, he salido y he ido a contar a Avdotya Romanovna los resultados de mis pesquisas. O sea que las suposiciones de tu madre han resultado inexactas. Y puesto que no se trata de una aventura amorosa, la hipótesis más plausible es la de la locura. Pero ahora te encuentro comiendo con tanta avidez como si llevaras tres días en ayunas. Verdad es que los locos también comen y que además no me has dicho ni una palabra, pero estoy seguro de que no estás loco. Eso es para mí tan indiscutible que lo juraría a ojos cerrados. Así que el diablo se os lleve a todos. Aquí hay un misterio, un secreto, y no estoy dispuesto a romperme la cabeza para resolver este enigma. Solo he venido aquí, terminó levantándose, para decirte lo que te he dicho y descargar mi conciencia. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿A ti qué te importa? Vas a beber. Lleva cuidado. ¿Cómo lo has adivinado? No es nada difícil. Rasumikine permaneció un momento en silencio. Tú eres muy inteligente y nunca has estado loco, exclamó con silencio. Ha estado en el clavo. Me voy a beber. Adiós. Y dio un paso hacia la puerta. Hablé de ti a mi hermana Rasumikine. Me parece que fue anteayer. Rasumikine se detuvo. ¿De mí? ¿Dónde la viste? Había palidecido ligeramente y bastaba mirarle para comprender que su corazón había empezado a latir con violencia. Vino a verme. Se sentó ahí y estuvo hablando conmigo. ¿Ella? Sí. Bueno, ¿pero qué le dijiste de mí? Le dije que eres una excelente persona, un hombre honrado y trabajador. De tu amor no tuve que decirle nada, pues ella bien sabe que tú la quieres. ¿Lo sabe? Pero, hombre, oye, me vaya yo donde me vaya y ocurra lo que ocurra, tú debes seguir siendo su providencia. Las pongo en tus manos, Rasumikine. Te digo esto porque sé que la amas y estoy seguro de la pureza de tu amor. También sé que ella puede amarte si no te ama ya. Ahora a ti te concierne decidir si debes irte a beber. Rodia, mira. Oye, demonio, ¿qué quieres decir con eso de que las pones en mis manos? Bueno, si es un secreto, no me digas nada. Yo lo descubriré. Estoy seguro de que todo eso son tonterías forjadas por tu imaginación. Por lo demás, eres una buena persona, un hombre excelente. Cuando me has interrumpido, te iba a decir que haces bien en renunciar a conocer mis secretos. No pienses en esto, no te preocupes. Todo se aclarará a su debido tiempo y entonces ya no habrá secretos para ti. Ayer alguien me dijo que los hombres tenemos necesidad de aire. ¿Lo oyes? De aire. Ahora mismo voy a preguntarle qué quería decir con eso. Rasumikine reflexionó febrilmente. De pronto tuvo una idea. Seguramente, pensó, Raskolnikov es un conspirador político y está en vísperas de dar un golpe decisivo. No puede ser otra cosa. Idunia está enterada. Así, dijo recalcando las palabras, Avdotya Romanovna viene a verte y tú ahora vas a ver a un hombre que dice que hace falta aire, que eso es lo primero. Por lo tanto, esa carta terminó como si hablara consigo mismo. Debe referirse a todo esto. ¿Qué carta? Tu hermana ha recibido hoy una carta que parece haberla afectado. Yo diría incluso que la ha trastornado profundamente. Yo he intentado hablarle de ti y ella me ha rogado que me callara. Luego me ha dicho que tal vez tuviéramos que separarnos muy pronto. Me ha dado las gracias calurosamente, no sé por qué, y luego se ha encerrado en su habitación. ¿Dices que ha recibido una carta? Preguntó Raskolnikov pensativo. Sí, una carta. ¿No lo sabías? Los dos guardaron silencio. Adiós, Rodia. Te confieso, amigo mío, que hubo un momento... Bueno, adiós. Sí, hubo un momento en que... Adiós, adiós. Tengo que marcharme. En cuanto a eso de beber, no lo haré. Te equivocas si crees que eso es necesario. Parecía tener mucha prisa, pero apenas hubo salido, volvió a entrar y dijo a Raskolnikov sin mirarle. Oye, ¿te acuerdas de aquel asesinato, de aquel asunto que Porfirio estaba encargado de instruir? Me refiero a la muerte de la vieja. Pues bien, ya se ha descubierto el asesino. Pero... Él mismo ha confesado y presentado toda clase de pruebas. Es uno de aquellos pintores que yo defendía con tanta seguridad, ¿te acuerdas? Aunque parezca mentira, todas aquellas escenas de risas y golpes que se desarrollaron mientras el portero subía con dos testigos no eran más que un truco destinado a desviar las sospechas. ¡Qué astucia! ¡Qué presencia de ánimo la de ese bribón! Verdaderamente, cuesta creerlo, pero él lo ha explicado todo, y su declaración es de las más completas. ¡Cómo me equivoqué! A mi juicio, ese hombre es un genio. El genio del disimulo y de la astucia. Un maestro de la coartada, por decirlo así. Y teniendo esto en cuenta, no hay que asombrarse de nada. En verdad, personas así pueden existir. Que no haya podido mantener su papel hasta el fin y haya acabado por confesar es una prueba de la veracidad de sus declaraciones. Pero no comprendo cómo pude cometer tamaña equivocación. Estaba dispuesto a sostener en todos los terrenos la inocencia de esos hombres. Dime, por favor, ¿dónde te has enterado de todo eso y por qué te interesa tanto este asunto? Preguntó Raskolnikov, visiblemente afectado. ¿Que por qué me interesa? Vaya una pregunta. En cuanto al origen de mis informes, ha sido Porfirio. Y otros, pero Porfirio especialmente, el que me lo ha explicado todo. ¿Porfirio? Sí. Bueno, ¿pero qué te ha dicho? Preguntó Raskolnikov, perdiendo la calma. Me lo ha explicado todo con gran claridad, procediendo según su método psicológico. ¿Te ha explicado eso? ¿Él mismo te lo ha explicado? Sí, él mismo. Adiós. Tengo todavía algo que contarte, pero habrá de ser en otra ocasión, pues ahora tengo prisa. Hubo un momento en que creí... Bueno, ya te lo contaré en otro momento. Lo que quiero decirte es que ya no tengo necesidad de beber. Tus palabras han bastado para emborracharme. Sí, Rodia. Estoy embriagado. Embriagado sin haber bebido. Bueno, adiós. Hasta pronto. Y se marchó. Es un conspirador político. Estoy seguro. Completamente seguro. Se dijo con absoluta convicción Rasumikine mientras bajaba la escalera. Y ha complicado a su hermana en el asunto. Esta hipótesis es más que plausible, dado el carácter de Avdotya Romanovna. Los dos hermanos tienen entrevistas. Algunas de sus palabras, ciertas alusiones, me lo demuestran. Por otra parte, esta es la única explicación que puede tener este embrollo. Y yo que creía... Señor, lo llegué a pensar. Una verdadera aberración. Me siento culpable ante él. Pero fue el mismo el que el otro día, en el pasillo, junto a la lámpara, me inspiró semejante insensatez. ¡Qué idea tan villana, tan burda me asaltó! Mi colca ha hecho muy bien en confesar. Ahora todo lo ocurrido queda perfectamente explicado. La enfermedad de Rodia, su extraña conducta. Incluso en sus tiempos de estudiante se mostraba sombrío y huraño. Pero, ¿qué significa esa carta? ¿Quién la envía? Hay todavía algo por aclarar. Ya lo averiguaré todo. De pronto, se acordó de lo que Rodia le había dicho de Dunesca, y creyó que el corazón se le iba a paralizar. Entonces hizo un esfuerzo y echó a correr. Apenas se hubo marchado Rasumikine, Raskolnikov se levantó y se acercó a la ventana. Después dio algunos pasos y tropezó con una pared. Luego tropezó con otra. Parecía haberse olvidado de las reducidas dimensiones de su habitación. Al fin se dejó caer en el diván. Daba la impresión de que se había operado en él un cambio profundo y completo. De nuevo podía luchar. Tenía una posible salida. Sí, ahora podía tener una salida, en medio de poner fin a la espantosa situación que le asfixiaba y le tenía sumido en una especie de embrutecimiento desde la confesión de Micolca en casa de Porfirio. A esto había seguido su escena con Sonia, cuyo desarrollo y desenlace no habían correspondido a sus previsiones ni a sus intenciones. Se había mostrado débil en el último momento. Había reconocido ante la muchacha, y con toda sinceridad, que no podía seguir llevando él solo a una carga tan pesada. ¿Y Svidrigailov? Svidrigailov era para él un inquietante enigma, aunque esta inquietud tenía un matiz diferente. Tendría que luchar, pero seguramente encontraría un modo de deshacerse de él. Porfirio era otra cosa. Así pues, había sido el mismo Porfirio el que había demostrado a Rasumikine la culpabilidad de Micolca, procediendo por su método psicológico. Siempre está con su maldita psicología, se dijo Raskolnikov. Porfirio no ha creído en ningún momento en la culpabilidad de Micolca después de la escena que hubo entre nosotros y que no admite más que una explicación. Raskolnikov había recordado en varias ocasiones retazos de aquella escena, pero no la escena entera, pues no habría podido soportar su recuerdo. En aquella escena habían cambiado palabras y miradas que demostraban en Porfirio una seguridad tan absoluta y adquirida tan rápidamente que no era posible que la confesión de Micolca hubiera podido quebrantarla. Pero qué situación la suya. El mismo Rasumikine empezaba a sospechar. El incidente del corredor había dejado huellas en él. Entonces corrió a casa de Porfirio. Pero, ¿por qué habrá querido ese hombre engañarle? ¿Por qué razón habrá intentado desviar sus sospechas hacia Micolca? No, no puede haber hecho esto sin motivo. Abriga alguna intención. ¿Pero cuál? Verdad es que desde entonces ha transcurrido mucho tiempo y no he tenido noticias de Porfirio. Esto es tal vez mala señal. Cogió la gorra y se dirigió a la puerta. Iba pensativo. Por primera vez, desde hacía mucho tiempo, se sentía en un estado de perfecto equilibrio. Hay que terminar con Svidrigailov a toda costa y lo antes posible. Sin duda está esperando que vaya a verle. En este momento, en su agotado corazón brotó tal odio contra sus dos enemigos, Svidrigailov y Porfirio, que no habría vacilado en matar a cualquiera de ellos si los hubiese tenido a su merced. Por lo menos, tuvo la impresión de que sería capaz de hacerlo algún día. Ya lo verán, ya lo verán, murmuró. Pero apenas abrió la puerta, se dio de manos a boca con Porfirio, que estaba en el vestíbulo. El juez de instrucción venía a visitarle. Raskolnikov quedó estupefacto en el primer momento, pero se recobró rápidamente. Por extraño que pueda parecer, esta visita le extrañó muy poco y no le inquietó apenas. Tras un ligero estremecimiento, se puso en guardia. Este puede ser el final, se dijo. Pero, ¿cómo habrá podido llegar tan en silencio que no lo he oído? ¿Habrá venido a espiarme? No esperaba usted mi visita, ¿verdad, Rodion Romanovich? Dijo alegremente Porfirio Petrovich. Hace mucho tiempo que quería venir a verle. Ahora, al pasar casualmente ante su casa, me he preguntado. ¿Por qué no subes un momento? Ya veo que iba usted a salir, pero no tema, que solo le distraeré el tiempo que dura un cigarrillo. Es decir, si usted me lo permite. Pues claro que sí. Siéntese, Porfirio Petrovich, siéntese. Y Raskolnikov ofreció una silla a su visitante, tan amable y sereno, que él mismo se habría sorprendido si se hubiera podido ver en aquel momento. No había quedado en él ni rastro de inquietud. Es el caso del hombre que cae en poder de un bandido y, después de pasar media hora de angustia mortal, recobra su sangre fría cuando nota la punta del puñal en la garganta. Raskolnikov se sentó ante Porfirio Petrovich y le miró a la cara. El juez de instrucción guiñó un ojo y encendió un cigarrillo. Vamos, habla, le incitó Raskolnikov mentalmente. ¿Por qué no empiezas de una vez?